Un avión fletado por el Ministerio de Defensa ha aterrizado este sábado en Valencia con un centenar de personas procedente de Ucrania, entre ellos niños con cáncer y con discapacidad física y psíquica, junto con sus familias. En concreto, 50 de las personas son menores con cáncer y sus familias, otras 22 son menores con discapacidad física y psíquica, y sus familias y 35 personas son desplazados con vínculos en España. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha organizado el vuelo en colaboración con el de Defensa, en el avión de Air Europa también iban dos personas de Migraciones y Traducciones, como personal de apoyo junto al personal de Defensa. Los niños enfermos y sus familias serán acogidos temporalmente hasta el martes por una ONG especializada y a partir de este día serán derivados a plazas del Sistema Estatal de Acogida.